El terrorífico juego de ¿Te atreves a jugar con los espíritus al escondite? Algunos llaman a estos métodos juegos de valentía, y realmente lo son, siempre y cuando tengas miedo del más allá. Además se conoce que en algunos de estos juegos ha habido víctimas y se han prohibido en Japón, como el Hyakumo Nagatari o el juego de Durama. Entretenimiento Nippon, que no te atreverás a jugar. Miedo profundo. El juego a prueba de valor japonés que os traemos hoy, muy relacionado con los espíritus o fantasmas, se llama Hitori Kakurembo. Y también es conocido como el juego de las escondidas a solas. Básicamente el Hitori Kakurembo es un ritual para convocar y conectar con los espíritus o fantasmas. Estos entes que pueblan la tierra, aunque no puedan ser vistos, la mayoría de veces siempre están buscando un cuerpo que poseer. Es un ritual donde invocan a uno de estos espíritus, ofreciéndole un cuerpo que poseer, pero en vez de ser un cuerpo humano, será el de un muñeco. Para comenzar este juego, lo primero que tienes que hacer es, escoger uno de tus muñecos. Es necesario que tenga extremidades, brazos y piernas, para poder realizar bien la invocación. Abre el muñeco con un cuchillo y quítale el relleno. Tendrás que rellenar con arroz todo el muñeco. Córtate las uñas e introdúcelas. También puedes agregarle algo de sangre. Cose el muñeco con un hilo rojo. Y luego ata el muñeco con este hilo rojo. Una vez termines, llena una tina o bañera de agua y vierte una taza de sal. Ponle un nombre al peluche, pero es importante que no sea tu nombre. El proceso sigue de noche, a las 3 de la madrugada. Repite el nombre del muñeco tres veces, y a continuación, di, es mi turno. Ahora pon el muñeco en la tina de agua sal. Apaga todas las luces de la casa. Puedes quedarte con una vela. Una vez realizado esto, ve a la tina, agarra el muñeco y di. Te encontré diciendo su nombre. Apuñala al muñeco con un objeto que pueda perforarlo. Normalmente un cuchillo. Ahora debes esconderte. Recuerda cambiar de sitio en cada momento. Pues las uñas y la sangre que hay en el interior del muñeco crea un nexo contigo. Si el muñeco te encuentra, te apuñalará con el mismo objeto que tú lo hiciste. Para terminar el juego, existen varias formas. La primera es meterse una pizca de sal en la boca, con la que salaste la tina. Y repetir tres veces, yoga. Siempre y cuando el muñeco no te haya lastimado. La otra versión es, tendrás que tomar una taza de aguasal de la tina. Tomarse un bocado y retener en la boca sin ingerir. Busca al muñeco que pueda estar por toda la casa. Una vez encuentres, bótale el agua que tienes en la boca encima del muñeco. Y repite tres veces, yoga. Estos dos pasos pondrán fin en el ritual. Hagas lo que hagas, no pares nunca en la mitad. ¿Te atreves a jugar las escondidas a solas? En la descripción del video te dejo un link de un video donde un joven realiza este juego. Lo que le pasa es algo escalofriante. Gracias por ver el video. Me ayudarías mucho dejando tu comentario y suscribiéndote a mi canal. Miedo. Profundo. Hasta la próxima. Miedo. No, ayúdeme. Glorifica mi alma al señor. Dígalo. Ayúdeme. Dígalo. ¿Qué le hace? Dígalo. Pácnico. Dígalo.